A pesar de haberse retirado el bloqueo en este momento, frente al mercado 20 de noviembre, pues algunas unidades que se quedaron en sentido contrario y otras estacionadas, no permiten el flujo vehicular. Una vez que ha sido trasladado el director del mercado, el administrador del mercado 20 de noviembre, de Melitón Lavariega a la Cruz Roja, pues ya se retira el bloqueo que había en este punto. Sin embargo, bueno, el mercado continúa cerrado. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.